La Guardia Civil y la Policía Nacional en la denominada Operación Piraña Furgonazo han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de hachís a nivel internacional que operaba desde la provincia de Málaga interviniéndoles un total de 2.860 kilos de hachís. Se han detenido a 11 personas en las localidades de Nergito Rocks, además de en San Roque, Cádiz, Vélez de Benahudaya, en Granada y Olula del Río, en Almería, a los que se les imputa los supuestos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Asimismo, se han realizado cinco registros en los que se han intervenido 15 vehículos, envasadoras al vacío, una prensadora para la compactación de la droga, básculas de peso, numerosos teléfonos móviles, abundante documentación, además de anotaciones de repartos de la droga y de los beneficios obtenidos con la distribución de la misma. Además, se han decomisado bienes muebles por valor de 286.000 euros y bienes inmuebles por valor de 555.000 euros. Gracias. 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 Gracias.